Tiene mucha razón para bailar esta noche, haber llegado hasta aquí. En su respuesta dice que las mujeres pueden lograr todo. Y ella lo ha demostrado llegando hasta aquí esta noche. Es artista, bellísima, súper amistosa, y esta semana que la conozco. Es muy buena candidata para esta final y es una persona maravillosa, tanto adentro como afuera. Filipinas. Qué candidata perfecta, no solo por su belleza, sino por haber sido tan buena alumna y promueve tanto la educación. He hecho muy, muy orgulloso a su país esta noche. Venezuela. Empresaria dice, espectacular esta noche. Qué buena escogencia hizo. Dice que nunca lleva zapatos bajos porque ella se siente nacida para ser reina de belleza. Ahí están, una de estas cinco, muchísimas, va a iniciar el momento de su vida para representar al mundo entero como un universo. Vamos a ver quién llevará la corona, entonces, ya tenemos casi listos los resultados, vamos a tener una presentación de Stephen Tyler, ya regresamos.